Se pone nervioso, cabal, puso ahí, haciendo su tiempo ahí, Ranger haciendo los cambios de escena, como que si alguien se lo está pidiendo Eddie, te están pegando la administración Todo fresco me he tomado, voy a morir de diabetes Yo juegue contra Absurdad Yo no te voy a decir algo Dante, Ford se llevó el paquete de servilletas, Ford salió del baño y no hay servilletas en su pano Ya no hay servilletas gente, nos acabaron Si vienen a pedir servilletas, y las servilletas? Vamos a ver que tan pocas servilletas vienen de regreso Tenemos más curiosidad de saber Uy, paró el tiempo para que le pegue más rápido de golpe Bueno, no hay servilletas ya Literalmente dos rollos de papel y los agarras ahí Ey, buen loudsmash Suerte tu de que el speedbox continua Uy, activó el smash para morirse más rápido Es inteligente Ya no ocupo esa stock Ey, pone shield, vamos a ver Esa flecha de durosa Le da más fuerza el shield man Cabal, mira Booster Más fuerza en la cara le da Por su que no tiene miedo a tirar los grabs, ni los downers, ni los optim, ni esos hoppers, ni esos first Ni esos... Le gritó Xbox en la cara, maje Smash 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 Y el más editó Smash, mira Xbox Smash Smash El próximo Smash va salir para Xbox Entonces Cabal Aquí lo escucharon primero gente, ya lo liqueamos Ni DKM fue tan eficiente, mo WTF Shult en stream Excel... Sí, correcto Un Shult Y el único Qué puyón le acaban de meter Ni sé, pero hace eso Cabal, buena leída de rol Aquí está viendo cosas raras, bo En stream ball Ranger Le estorba la vida, este maje, bo Ranger puede fácilmente venir aquí a agarrar el mouse Pero... Hacer todo esto, pero voy a hacerlo con el teléfono Que ni creo, está dando bien los clips Está dando por la veinte What up? ¿Cómo se hace? Valeado, Ranger, bo Si, Thunderbow ganó Si, si, hace que me ganaste, lo está diciendo Thunderbow... Bueno, van a preñar a Thunderbow Ey, pero... Nadie confiaba en Thunderbow Y le ganó a Ranger Es cierto, es cierto Quedó 2-1 contra Lara Y este maje no me quita esto, bo Ey, bo, qué combito es, bo Ey, hace C-drop Qué hombre Back throw, le agarra la bomba La tenía que tirar para arriba, mi hermano No, no la tiró Buster Maldown Smash Y... Muere con un Up Smash Excelente Y aparte de Hosu Vaya Bo Deja travesear, cerote Pol, ahí está tocando por tu vida Ya le di el punto a Assa, Assa Ay, me dio sueño a Dona, pero... No entiendo que está haciendo Hosu, él es el que tiene que banear El es el prota, pero... Banea a vos, le está diciendo Pero él es el que tiene que banear No entiendo Y Assa está baneando Por alguna razón Y baneó 2 Baneó 2 estelles Mira, ya sé que voy perdiendo, pero... Yo te voy a banear, ese Yo ganeo 2 y voy a banear 5 Cabal ¿Por qué alimos dos veces en la pantalla? ¿Qué? Me vas a travesear, vos No veo nada Estamos en la Matrix aquí Vaya, nos tomaron una foto Ya nos van a mandar a pelarnos A vos Yo no veo nada Es vos, es verdad que tiene filtro esto O es la pantalla que está mala Es la pantalla 10 mil dólares, por favor Cabal Ya enfocarnos, vos Me siento incómodo ¿Por qué tienen un banco a cabo? Este banco estorba No sé, preguntarle a la administración ¿Y por qué tienen esa replia ahí? Es la pregunta, hermano Supuestamente para los vinos de Chris, pero... Si Viene cada 5 años Cabal, nunca hicimos un Ray Day Shots de nuevo Esos sí eran torneos a los que yo sí quería venir, ve ¿Y estuvo bueno el primero? No ¿Por qué? Porque eran muy limitados los shots No Yo quería ponerme ebrio ¿Y que el peor es cada stock, o cada vez que ganabas? Cada stock estaría picudo Queremos de hacerlo Administración es lo posible Administración es lo posible Capable Lo más posible el... No Tech que hizo... Ajá El amigo Uy, buen nerd, excelente No sé por qué intentó llegar Ya no llegaba Quería un milagrito No puede ser confusión Kuzu va a quedar... A una match de entrada top 8 Si gana esto Es sobrevivió Que increíble muchacho Que buen DI Dios ¿Qué más es eso? ¡Freddy! ¡Madre! ¿Puedes creer que sigues jugando Slick y Freddy! Bueno Ya va a perder la... Ve, ya va a terminar la match Más rápido porque el maestro suicidio quien me mató? absauva yo pedí kenny y se me matado nair a nair a otro nair los nair te no pega gente nair a mi abuelo super al otro lado tengo sueños tu abuelo? porque el esta muerto? porque el familiar que esta muerto asi que no me iba a volver con el porque era un lrbc no se de nada no te dejo la herencia? me dejaron solo deuda deuda? ajá que mal abuelo mal downsmash asi se hace por arriba ya esta en el osu vamos a ver este muchacho como quiere ganar esta partida osu va a conseguir el si asi me salio un saludo a guayito ay la espada que te queria matar loco guayito por que guayito vamos a ver estan gritando no allá cual esta tocando? no se que estan gritando no allá af af que se aferra a la vida mal downsmash mal downer quiero decir mal downer pues backer esta corriendo como el corre camino va a querer al boomerang va a querer a mi abuelo va a querer a nada que va a hacer? que va a hacer? que no se arte gas attack al otro lado tiene shield ganó hossi ganó hossi ganó ganó hufer perdió hufer ganó punch gass no hombre era un gas attacka mi perro esta va a morir para arriba? no mata todavía Yo no me sabía de eso gente, bueno si me la sabía, si no me querías ser sorprendido Ahí tienes que salir perro, eso, me hizo caso, salió, yo creo en una remontada gente Yo creo en una remontada, todo es posible en esta vida Que es buen el chul de ah, o sea, si, yo creo en una remontada, pero sabes que, yo solo creo en mi remontada ¿Y por qué no remontaste contra el pedo? Es verdad, yo ya no juego en match, solo subiré ¿Por qué estás acá entonces? ¿Por qué estoy en el torneo más tegur entonces? Vos preguntate eso, porque ya no juego en match Ganó el Nick, bien dijiste esto Ganó el Nick, después de 10, 6 Freddy perdiendo de nuevo contra el Nick Uy perro, viene la remontada en el comeback Desde hace rato creo que le quedan en ese grab a Upthrow Muerto Muerto De pago si sobrevive No quiere pistón No hay día ahí No quiere dinero, excelente Hossu ganando su match Hossu iría contra Freddy, creo Puta ¿Por qué erró esto aquel estúpido? ¿Vos cómo va a ver la bra que yo tonto? Para ver... ¡Tran! ¡Tran! ¡Tran!